Vamos a avanzar por ahí con algo de señor José Alfredo Jiménez en un homenaje que le grabamos a él y compañía de mi compadre Salud para Dalia y sus amigas Esto se llama La Luz de los Cocuyos, ¿Fierro? ¡Amoré! Y ahí me da un saludo para la gente de Michoacán Ay, amor de mis amores Me vengo a contar mil coplas Ando lleno de ilusiones Y quiero besar tu boca Quiero decirte cositas Que traigo dentro del alma Pero como son bonitas Quiero decirlas con calma Yo no sé si vengas tú Yo no sé si vaya yo Pero he de sentir mis besos Y yo he de sentir los tuyos Tiempo de quedarnos presos A la luz de los Cocuyos Te quiero mirar bonita Sin penas y sin orgullo Y quiero echarme en tu brazo A la luz De los Cocuyos Cuántas noches de tu vida Habrás pasado conmigo Contando las estrellitas Y solo desde el testigo Siempre con la cara al cielo Conejado con la luna Contando las estrellitas Beso y beso Beso y beso Beso una por una Yo no sé si vengas tú Yo no sé si vaya yo Pero he de sentir mis besos Y yo he de sentir los tuyos Tiempo de quedarnos presos A la luz de los Cocuyos Te quiero mirar bonita Sin celos y sin orgullo Te quiero echarme en tu brazo A la luz De los Cocuyos Ahí quedamos con eso